¿La operación del estrabismo es siempre la mejor opción? Hoy vemos las ventajas, las posibles consecuencias y cuándo se debe hacer la cirugía. ¡Comenzamos! ¡Hola mamás! ¡Hola papás! Ya vamos por el sexto capítulo de estos vídeos sobre el estrabismo. Si no has visto los anteriores, pincha aquí y ve paso a paso. Hoy vemos seguramente el tratamiento más conocido, la operación del estrabismo. ¿Es una buena opción? ¿Un buen tratamiento? Pues al contrario de lo que te conté sobre el parche, la operación sí me parece un buen tratamiento. El problema es cuando la operación se usa para todos los casos. Hay que saber realmente cuándo ese caso necesita operar y cuándo necesita otras opciones, cuándo es aconsejable y cuándo no. Por ejemplo, si un niño o un adulto tiene una desviación muy muy grande, sus dos ojos no se coordinan nunca y tras una evaluación hemos visto que su ojo derecho y su ojo izquierdo no son capaces de trabajar a la vez ni de alinearse, entonces seguramente la operación será mi primera opción. Ahora bien, y esto es una opinión personal, cualquier operación, sea la que sea, es un tratamiento invasivo y como tratamiento invasivo tiene sus posibles riesgos. Y por lo tanto, procuro buscar primero otras opciones antes de terminar en la cirugía. Vamos a pensar ahora en una desviación de un niño o un adulto que no es muy grande y que hemos visto tras esa evaluación específica que siempre te comento, que sus dos ojos pueden trabajar a la vez y que en ciertos momentos mediante ejercicios o prismas, unas lentes específicas de las que hablaremos, ese paciente es capaz de controlar su desviación. ¿Operarías a esa persona? Yo lo tengo muy claro, siempre la primera opción será la menos invasiva, como puede ser la terapia visual. Te voy a contar el caso de una niña que vino a nuestra consulta. Se trata de una niña, además adorable, de 11 años. Los padres visitaron al médico, al oftalmólogo, que tras una rápida evaluación le recomendó la operación. Para intentar evitar esta opción, tener que pasar por cirugía a esa edad, los padres acudieron a un segundo oftalmólogo, que les recomendó la terapia visual y llegaron a nuestra consulta. Bien, la niña desviaba los ojos especialmente cuando estaba cansada o cuando hacía muchos deberes. Incluso tenía dolores de cabeza al final del día, de la tarde o cuando leía mucho. El ojo se desviaba mucho más cuando miraba en cerca que cuando miraba en lejos. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero una evaluación específica, que duró aproximadamente una hora y media y en la que vimos que aunque los dos ojos tenían poca coordinación, mediante ejercicios conseguíamos que se alineara y que el cerebro usara los dos ojos a la vez. Es decir, vimos que mediante la terapia visual, mediante ejercicios, podía controlar su desviación. ¿Cuál fue entonces nuestra opción? Explicarle a los padres. Miren, primero debemos aumentar la graduación que tienen cerca, porque cuando su hija mira de cerca, cuando está leyendo o haciendo cualquier tarea de cerca, su desviación aumenta y la graduación que ella lleva le ayuda a estar más cómoda, a desviar menos los ojos. Entonces le recomendamos una especie de progresivo, que es un cristal que tiene una graduación de lejos diferente a la de cerca. Pero además, y así se lo dijimos a los padres, debemos hacer que mediante ejercicios su cerebro use los dos ojos a la vez, que haga que sus ojos trabajen en el equipo y así, primero controle su desviación y segundo, sus síntomas se reduzcan. Es algo así como ir al gimnasio de los ojos. ¿Qué decidió esta familia? Hacer la terapia visual, comenzar esa misma semana. La niña mejoró muchísimo tanto la lectura como los síntomas y el control de su estrabismo. Ahora mismo solo desvía en ocasiones muy puntuales, por ejemplo cuando se despierta, e incluso ha conseguido mejorar mucho su visión en 3D, su visión en profundidad. Por lo tanto, ¿es necesaria siempre la operación? No, hay que hacer una evaluación específica y saber cuál es la mejor opción para cada caso. En algunos estrabismos será necesaria la cirugía, pero bajo mi punto de vista, y siempre que se pueda, debo evitarla por sus riesgos. ¿Y existen algunas gafas o lentillas para corregir el estrabismo? Pincha aquí para ver el siguiente capítulo en el que hablamos sobre esto, y suscríbete para no perderte ningún vídeo más. ¡Hasta pronto!